Tiro libre de Drupi Gómez, lejos del área de Sosa. Tres cuartos por la punta izquierda. Al lado lo tiene a Buenanotte. Espera por el tributo Tito Ramírez, espera Carly, espera Uglisic. Atención con Bieler. El envío que va a tomar finalmente Drupi Gómez. Parte el derechazo, el número 8 de Quilmes. Centro con Rosca, viene para el área. Entró Tito Ramírez, rebotó en cubero. Se me para y cabe. Se aso de Lucas Suárez, gol. ¡Gol! 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 ¡De Quilmes, Lucas Suárez, el cordobés de Río Cuarto! En un contraanticipo defensivo. El tiro libre de Drupi Gómez rechazó, Cubero para atrás. Se preparaba Amor para despejar y lo contraanticipó Lucas Suárez. Metió la cabeza y la pelota se metió junto al palo derecho del sorprendido Sebastián Sosa. 18 minutos, primer tiempo. Lucas Suárez, el cordobés de Río Cuarto. Le pone la primera cifra al partido, señores. En el centenario, Quilmes le gana a Vélez 1 a 0. Contonada cordobés, sacó el gol de Lucas Suárez. Una jugada un poco extraña. Porque la pelota fue mal ejecutada por Rodrigo Gómez. La pelota llega casi a posición de media luna. La levanta un hombre y queda dividida. Y en esa división, Suárez y su humanidad le ganan la posición a Amor. Lo dejan sin chances. Suárez pone la cabeza y Quilmes gana 1 a 0. Si yo no me equivoco, es el primer gol de Lucas Suárez en primera división. Pero marcando un gol que a Quilmes le viene bárbaro. Si lo sabe cuidar, si lo sabe mantener. Es la primera vez que Quilmes se puede poner en ventaja en el estadio centenario. Habrá que ver cómo lo cuida. Pero lo originó todo Suárez, realmente. Se viene a buscar el posible cabezazo Hernán Pellerano. Detrás de él aparece Milton Caraglio. Y también está Emiliano Amor. Cáceres que llega por atrás de todos. Se paró frente a la pelota para pegarle. Con pierna derecha, Rolón. Con pierna izquierda va a ir el turquito Azad. Yamil Azad. Pavone ya está en el área. Controlado por Ulesic. Ojo con Cubero. A él lo controla Gustavo Noguera. Cabecea muy bien por Otto. Tiro libre de Vélez. Quiere el arranque del complemento. Busca empatar el partido. Gana Quilmes 1 a 0. El árbitro que trabaja en el punto penal. Entre Lucas Suárez y Pellerano. Ahí está la porfía. Lucas Suárez que lo quiere abrazar y Pellerano que se le zafa de atrás. Y el árbitro Díaz que está atento a ese movimiento. Finalmente el remate de Rolón que viene contraria. Sale Asman. Le pega una trompada a la pelota. Penal cobra el árbitro. Y lo venía advirtiendo. Penal de Carly. Y Amarilla. Penal de Carly. Yo no lo vi. Pero estaba muy atento Díaz. Muy, muy, muy atento. Muy atento estaba el árbitro. Yo la verdad no lo vi. No lo vi. No me miren porque no lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Yo seguía a Cubero. No lo vi. No, yo tampoco. La verdad no lo vi. No lo vi. Hay que ver la repetición de la tele. Pero en beneficio hay que decir que el árbitro estaba encima de la jugada. Encima de la jugada. Y no dudó un segundo. Y cobró el penal. Y le sacó a Amarilla Carly. Y también hay que decir que se vienen cobrando en todos los partidos de primera edición los agarrones. Y bueno. Va Caraglio. Caraglio. Gol. De Vélez. Caraglio. Dos minutos cincuenta del complemento. Empata Vélez por Caraglio. El partido está uno a uno. Ejecutó muy bien Caraglio. Hubo invasión de zona. Que Díaz no se percató. Y Vélez pone el partido a donde quiere. En el momento que quiere. A los dos minutos. En el arranque mismo del segundo tiempo. Así quiere la gente que cante. Hay que alentar muchachos. Hay que alentar. Hay que respaldar. Hasta el final. Que no se sienta cómodo el visitante. Tiro libre de Braña. La pelota viene para Adrián Fernández. Lo agarraban. Lo agarraba Grillo. Eso es penal. Eso es penal de Grillo contra Adrián Fernández. Lo agarraba claramente de la camiseta. Pero claramente lo agarró. Y si no lo vio el árbitro. El asistente número uno lo tiene que haber visto. O sea. Eso es un penal. Pero penalazo fue. La pelota que domina a Uglésic. Que recibe de Sebastián Romero. Treinta y nueve. Casi cuarenta del complemento. Pelotazo de Uglésic. Viene a buscar a Adrián Fernández. La banca. Tito Ramírez. Pelota para Fernández. Camila contra la victoria. ¡Penal! Penal para Quilmes. ¿Querés que te diga? Me parece que cobró este. Porque se comió el otro. Me parece que cobra este. Porque se comió el otro. Este no sé si fue. El otro contra Fernández. Sí, seguro que fue. Este no sé. Y se lo come todo Belés al árbitro. Sí. Y va a Peserano que fue el amonestado. Para mí. A ver. Yo tengo la sensación. Lo máximo es sándwich. Pero falta. Se tira. Se deja caer entre medio de los dos defensores. No lo toca. Para nada lo toca. Es lo que te dije. Se comió el de acá. Sabe que se comió el de acá. Y te cobra el otro que no es. Se come el de acá. El de acá Fernández era penal. Y ese no es penal. Y lo cobra. Qué mal. Venía muy bien este muchacho. Pero volcó solo. Solo. Lo vuelca. No está bien emocionalmente. 41 minutos del segundo tiempo. Va Tito Ramírez. Tito. Rompe el arco, Tito. ¿Sabes lo que hace falta una victoria, Tito? ¿Qué te voy a andar contando? Vos sabés. Se mueve Sebastián Sosa. En el arco de espeleta. Vendrá la orden del árbitro Pablo Díaz. 41 y medio. Segundo tiempo. Penal para Quilmes. Allá va Tito Ramírez. Pierna derecha. Tito. Gol. Gol. De Quilmes Rubén. Rubén Ramírez. Tito Ramírez. Se levantan como resorte los hinchas de Quilmes en el centenario. Ramírez junta sus dos manos y tira besos. A diestra y siniestra. Con una categoría sublime. Con una jerarquía enorme. Tito Ramírez casi que acarició a la pelota y se metió abajito de al pal izquierdo. Mientras Sosa se giraba para el otro lado. Quilicarlo se da vuelta y me hace dos. No sé si es por los dos goles o la vez de la victoria. Tito Ramírez. Quilmes dos. Pélez Arfi el uno. En un partido donde Quilmes tendrá que replantear muchas cosas en la semana. En materia ofensiva sin dudas. Y había perdido el equilibrio. Lo está perdiendo. Ahora va a malestar a alguien.